hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien recién un corte de salud de su amigo el canal electro soto x hoy en este vídeo les voy a explicar una forma de cómo entrar a revisar una main board por ejemplo cuando para hacer un diagnóstico para saber si realmente va a funcionar o no y a qué se refiere eso les voy a contar esta historia tal vez algunas personas se sientan identificados con el síntoma o el problema que tiene esta equipo realmente o lo que le pasó resulta que este equipo me lo trajo un técnico con cual según lo que me comenta el equipo venía con esta fuente con esta con esta fuente está la fuente original del equipo con que venía según lo que comenta él que el equipo ya no encendía aparecer le hizo un diagnóstico y la fuente estaba en corto y si realmente la fuente pues no funciona huele a quemado y no salen los voltajes aquí después de que le diagnosticó que la fuente estaba mala procedió a ponerle una segunda fuente es decir le coge otra fuente y le puso otra fuente miren que es una fuente de batiaje real como le llamen o que tiene el batiajo la potencia es la que dice en la etiqueta realmente y ésta también huele a quemado es decir además de la primera fuente que es una termal te le instaló esta otra fuente de otra marca y también dice que se le quemó entonces ya me dice y me dice me dice a mí pues que le colabore con eso para ver qué puede ser entonces yo ya voy a entrar a revisar el equipo yo no voy a conectar estas fuentes nuevamente porque ya ya huelen a quemado y ya tiene antecedentes de que está quemado entonces no lo volverán a ensayar porque me puede quemar otra cosa en el equipo es lo que yo voy a hacer es lo siguiente antes de ponerle la tercera fuente con la que yo voy a probar voy a hacer una revisión a la tarjeta entonces ahí vamos a entrar hacer unas mediciones que nos pueden servir para saber si es que la tarjeta está en corto y está quemando las fuentes o simplemente un problema es eléctrico en la casa donde está conectado el computador entonces para eso vamos a utilizar nuestro multímetro con el cual vamos a probar antes de improbable otra fuente para que no me la va a quemar porque imaginen ponerle una fuente de batiaje real y que me la queme pues yo perdería aquí dinero y tiempo en el diagnóstico bueno entonces vamos a aquí tengo la tarjeta tienen ven que tiene esta memoria viene con disipación y tiene una tarjeta de vídeo dedicada acá esto lo primero que voy a hacer es retirar esto yo retiro lo que la memoria retiro esto y vamos a hacer una revisión visual en la tarjeta es sólo primero que podemos hacer una revisión visual vemos por debajo de la tarjeta si no vemos alguna pista quemada porque para que una fuente estas se dañe o se queme que ahí siempre vemos que a veces se dañan levantan pistas acá por debajo de la tarjeta entonces verificamos la tarjeta físicamente vemos que no hay deterioro de físico ni recalentamiento o sea que ya hay algo diferente revisamos por la parte superior de la tarjeta si no hay problemas de recalentamiento o pistas dañadas que nos pueden indicar que hubo un alto voltaje y se dañaron unas pistas por ahí no se ve tampoco en la parte superior esto yo lo limpió un poquito con una brocha porque está un poquito más empolvado utilice esta brocha y según lo que se ve físicamente pues no se ve nada quemado ni pistas rotas o quemadas bueno todo lo primero que vamos a hacer entonces vamos a hacer una medición en este caso yo que voy a hacer yo voy a empezar a hacer en la escala de continuidad como esto no tiene corriente aquí voy a la escala continuidad continuidad en qué parte está la entrada de 12 voltios de este equipo de esta mainboard como lo pueden apreciar acá yo me guío o si ustedes tienen una cuenta se pueden guiar por esto si no las conocen van a ver que este cable este cable simplemente va aquí y van a ver que aquí normalmente la línea amarilla maneja los 12 voltios a que este sería el positivo este sería el negativo que vamos a hacer ahí simplemente vamos a medir continuidad para ver colocó el negativo aquí en el chasis y comienza a tocar negativo qué pena que sería negativo esta línea de acá negativo mire continuidad negativo 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 luego que procedo a hacer a revisar estas del positivo miren que me marca un valor mucho más alto donde hay unos capacitores marcó la de acá marcó la de acá y marcó la del acá para qué me sirve esta medición para darme cuenta si en donde están los 12 voltios que van a ver que por esta línea hay un consumo bastante alto porque es el que alimenta justamente el procesado pues no hay un corto miren que aquí está el negativo acá está el positivo van a ver ahí y van a ver que no hay ningún inconveniente o sea que ahí no hay ningún lío con esta parte o sea que aquí no hay ningún corto aparentemente ahora que hago vuelve y reviso coloco el negativo acá y comienzo a revisar que podemos guiarnos un poco con el tema de estas bobinas si bien aquí hay una bobina dos tres cuatro cinco seis siete bobinas entonces voy a colocar el negativo aquí y voy a empezar a medir que mío después de las bobinas que ya saben que después de las bobinas en las fuentes aquí barco un valor bajito pero tiene que tener en cuenta que estos valores están bajitos son debido a la resistencia interna que tiene el procesador entonces mira aquí me marca marca un valor bastante bajito aquí está abajo aquí está abajo pero no quiere decir que esté en corto simplemente que el valor de resistido de este procesador es así si quieren constatarlo simplemente bajan este disipador el procesador y vuelven y miden yo ya conozco las medidas por eso yo rápidamente yo hago esa medición ahora ya vieron que aquí en la entrada no había un corto después de las bobinas según la resistencia que me está marcando no me marca un valor como para decir que está en corto dado que este procesador es un procesador que tiene un valor resistido muy bajo en esta clase tipo de procesadores coloco el negativo acá y reviso estas bobinas porque yo reviso las bobinas porque van a ver que las bobinas son las pequeñas fuentes que alimentan los circuitos diferentes chips o circuitos que en el labor aquí no hay tampoco mire el valor que marca es un valor un poquito más alto seguramente el de la memoria vamos a ver por acá esta es otra bobina un valor más alto esta es otra bobina tal vez usted no lo alcanzan a parecer bien pero esto es una bobina simplemente que está bien está bien blindada entonces aparece ahí esto es un valor considerable es decir que ahí no hay ningún problema que puedo seguir midiendo yo en ese caso pues yo puedo empezar a medir lo que son estos reguladores entonces mido este que está aquí alguna medición muy rápida simplemente mido continuidad para ver que no estén en corto esto es un semiconductores mido este de acá que es bastante grande cambio las puntas ven que no marca continuidad o sea que se está portando bien porque mido estos estas bobinas y estos transistores que son los más grandes porque son de mayor potencia para que una fuente de esas posiblemente se dañe pues tienen que ser esos componentes seguramente los que están generando el problema porque si vemos que cuando tenemos problemas de valores de tensión más bajito es decir algún chip que maneje 3 5 voltios o valores de corriente más bajo pues no va a generar que una fuente se estalle como si estas dos fuentes posiblemente se hayan dañado entonces que sigo midiendo rápidamente mido los capacitores coloco el negativo mido los capacitores que están acá mido el positivo o el negativo el capacitor de esos capacitores acá y no me marcan continuidad hasta que este es el chip del encendido mido por acá rápidamente esos capacitores tampoco me marcan continuidad entonces vuelvo cambio las puntas porque yo mido los capacitores porque los capacitores cerámicos muchos van en paralelo alimentando los circuitos pero entonces a mí me puedo dar cuenta si hay un corto internamente en ese chip reviso por acá el día físicamente podemos revisar todos estos puertos rápidamente que no haya problemas de que se haya que un puerto usb un puerto hmi o el puerto de la red que es común que se dañe en una hogar como estas y genera un problema bueno revise esto ahora por último reviso lo que la parte de entrada de la energía de la bios que normalmente tiene esta tiene doble bios entonces voy a utilizar a colocarlo aquí en el pin 8 de la bios estos son dos bios mire que tienen dos puntitos verdes voy a colocar el pin 8 1 2 3 4 5 6 7 8 me iba acá no me marca corto está la alimentación lo mismo hago con esta 1 2 3 4 5 6 7 8 me marca la alimentación acá no me marca corto miren que la medición es colocar acá la medición no me marca no me marca ningún corto mire que no pita para qué se me sirve eso como les digo simplemente para revisar si no hay un corto ahí que me queda el del fan aquí está el del famo entonces me dio el de fan van a ver que tienen los dos capacitores acá los mido continuidad también y estos capacitores y nada no me marcan corto es decir que aparentemente este sabor dentro de los valores que le puede diagnosticar no tiene ningún corto ahora qué voy a hacer voy a revisar esta memoria antes de insertar la y hacer la prueba lo que yo hago es lo primero es medir esto tiene unos capacitores cerámicos que es por donde entra ingresa la alimentación de la memoria viene que es una memoria blindada la colocar aquí miren un capacitor cerámico me va acá no me marca continuidad nivel de acá tampoco nivel de acá tampoco nivel de acá tiene cuatro que los puedo apreciar acá por acá tiene lo mismo cuatro vuelve los mío esto lo mío acá mío este de acá miren no me marca continuidad quieren cambiar las puntas no marca continuidad es decir que esta memoria aparentemente en la entrada no hay un corto porque también puede estar en corto no me queda la tarjeta entonces la tarjeta hago lo mismo simplemente mío la continuidad me colocó acá mío estos capacitores miren qué me dirijo de uno a los cerámicos no hay continuidad sólo por un lado porque en negativo otra y al positivo hago lo mismo acá acá tampoco mío este transistor o regulador como sea mío los los pines con respecto al negativo no me marca continuidad mío este capacitor que va hacia el ventilador la marca continuidad físicamente la tarjeta no la vea en corto aquí tiene dos bovinas vea una dos bovinas coloco el negativo acá me marca un valor bajito por acá un valor poquito más alto recuerden que esto estas bovinas hacen la alimentación del gpu y el gpu verán que también tiene un valor resistido y por eso ven que el gpu y el cpu hacen un consumo bastante alto en cuanto el tema de corriente para que tenga en cuenta los valores porque a veces las personas ya es que está pitando está en corto no significa que esté en corto bueno entonces ya revisé esto y aparentemente esta tarjeta según mi diagnóstico rápido pues no presenta un un corto tan grande como para que me queme la fuente entonces una vez que yo haga eso pero ahora si voy a montarle mi fuente porque yo no va a quemar no voy a montarle una fuente y que me la queme y resulta que puedo haber sabido anteriormente que puede haber sido bueno voy a colocar acá mire que estas fuentes bastante espesas pero pues también se se pueden hallar justamente son más finas como tienen indicadas para este tipo voy a colocar esta fuente si también que esta fuente es más sencilla voy a conectarla aquí una fuente 24 pines conecto aquí conecto el de la energía miren que este es el de los 12 voltios no tiene la pacha original mire pero si me alcanza ahí tengo que tener en cuenta que aquí queda el positivo y el acá queda en negativo si no está si no tienen presente eso pues miren eso el negativo acá con respecto al negativo acá mire marca continuo o sea que esté en negativo acá que no me marca nada me marca un valor más alto este sería el positivo o sea que yo ya sé que este es el positivo de esta línea y este es el negativo para que no van a conectar la diferente y pueden que pueden dañar algo ahí la colocó ahí simplemente conectó aquí listo una vez que conectó ahí vamos a ver verificó acá está bueno normalmente traen unos led de que le conectamos la corriente creo que por aquí están alumbrando pero si ustedes quieren saber cuando antes de arrancar una bar simplemente ubica en el botón de encendido en este modelo aparece acá dice más pw y abajo y se resen entonces es más pw que sería el power voy a medir con el multímetro que ahí esté el voltaje de encendido en la escala de corriente continua 20 voltios voy a colocarlo ahí son estos dos pines que están aquí ahí dicen laboral mayoría por lo trae y toque rápidamente mire que la barracó pero voy a apagarlo ya sé cuáles son voy a apagar a ver si está apagando listo pero voy a medir quiero hacer la medición primero para que usted la tengan presente aquí ahí vea 3.38 voltios me marca la polaridad me marca porque seguramente invertía porque la cambio las puntas 3.38 mire y está estable es decir que ahí está el voltaje si esa tensión no está presente en el botón de encendido este equipo jamás va a encender jamás va a encender o sea que usted pueden dañarse los dedos pueden dañar el estornillador y el equipo jamás le va a arrancar tiene que estar presente ahí para que el equipo le funcione simplemente yo con la punta lo voy a hacer un corto ahí como un switch ahora sí voy a conectar acá miren que allí que ya cambió el piloto están en amarillo aquí esto les que trae esta board de esta generación traen eso vamos a ver que nos dé vídeo ahí nos da vídeo simplemente volvemos y lo arrancamos y miramos qué puede hacer ahí ya dio vídeo vale está funcionando la mainboard o sea que está ahora está funcionando simplemente que el problema según el diagnóstico el problema no está ni siquiera en la puede que no sé posiblemente está en la fuente que se le quemó o seguramente está en la entrada de corriente de están conectando esta fuente ese es el diagnóstico que le pasa a este equipo para que les quise hacer este vídeo porque seguramente muchos dirán pero pues son muy sencillos simplemente no le hiciste nada pero esas mediciones sirven porque muchas personas vuelven y conectan otra fuente y resulta clavar esta cama y vuelve le vuelve y le daña la fuente y nunca se dieron cuenta que era así la bóvaro la fuente entonces cuál pues puede ser el posible problema que en la entrada de la casa donde están conectando a este equipo si tiene un estabilizador o una ops tienen que medir la entrada de corriente a veces lo que es el estabilizador o una ops aunque son componentes que tienen que tener regular la corriente a veces esos valores de corriente de entrada se pueden elevar y entrar acá si ha pasado bastante claro en los servicios que anteriormente hacía esta se podía elevar el voltaje no estabilizar una fue una ops entonces tienen que revisar eso antes de volver a conectarle otra fuente nueva y que el equipo que funciona es simplemente eso entonces amigos espero que este vídeo les haya gustado y espero verlos pronto en un próximo vídeo chao chao